Hermenegildo Galeana de Vargas Hermenegildo Galeana de Vargas, mejor conocido como Hermenegildo Galeana, fue un insurgente y militar mexicano que participó en la lucha por la independencia de México. Hermenegildo nació el 13 de abril de 1762 en Tecpan, Guerrero, México. Él pertenecía a una familia de Hacendados Criollos. Fue hijo de Francisca de Vargas y de Sebastián Galeana, un marinero inglés. Durante su juventud trabajó en la hacienda El Sanjón, que le pertenecía a su primo. En noviembre de 1810 se unió al ejército de José María Morelos y Pavón en Tecpan, en compañía de sus hermanos Juan José, José Antonio, Pablo y otros familiares, aportando armas, hombres y un cañón llamado El Niño. En 1811 derrotó en Tíxtla a los realistas, tomó Taxco y entró en Cuernavaca. Una de sus acciones sobresalientes fue la defensa de Cuautla, entre el 19 de febrero al 2 de mayo de 1812, donde defendió y atacó al mismo tiempo, mientras aseguraba el suministro de agua que necesitaban al proteger el punto de Santo Domingo. Consiguió romper el sitio y logró salir de la plaza con las tropas insurgentes. Galeana también participó en las batallas del Palmar, Acultzingo y Oaxaca. En septiembre de 1812, Morelos lo nombró Mariscal. En abril de 1813 participó en la toma del Castillo de Acapulco. En cuanto a su vida privada, Hermenegildo Galeana tuvo una hija con Micaela de Fornés, llamada María Francisca. Galeana fue derrotada en el Zapote y en 1814, en el Sanjón, reorganizó su tropa y atacó Coyuca, pero no tuvo éxito. El 27 de junio de 1814, en una emboscada tendida por los realistas, puso fin a su vida. Cuando cayó de su caballo, al golpearse con una rama de un árbol, y el soldado Joaquín de León le disparó en el pecho y le cortó la cabeza, llevándola como trofeo a Coyuca. Hermenegildo Galeana es recordado como un héroe nacional en México, y su nombre está asociado con varios lugares y monumentos en todo el país. Interesante, ¿no? ¡Biografismo! Muchas gracias por ver este video. Confiamos que te fue útil y que aprendiste mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.